¡Vamos, yo! ¡Vamos! ¡Si te duerme te jodo, cabrón! ¡Y coja lo que va asustado! ¡Coja lo que va asustado! ¡Vamos, salvo! ¡Vamos, salvo! ¡Vamos, salvo! ¡Vamos, salvo! ¡Vamos salvo! ¡Vamos, salvo! ¡Combina, combina! ¡Combina! ¡Eso hay que no te toque! ¡Que por donde toque! ¡Que por donde toque! ¡Espera, Bolívar Rosa! ¡Espera, Bolívar Rosa! ¡Muy allá! ¡Ponahita, bien allá! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale ahí que este gallo está guapo! ¡Este gallo canadiense está guapo! ¡Vamos a mandarlo a picar leña para allá para Canadá! ¡Vamos! ¡Ese gallo está guapo! ¡Ese gallo está guapo! ¡Ese gallo está guapo! ¡Los llevamos! ¡Los llevamos! ¡Vamos! ¡Señor que está guapo ese gallo! ¡Los llevamos esto, gallo está guapo! ¡Los Deutschland, guapo! ¡Use gallo no se quita! ¡Nos llevamos lo que equivoco, ese gallo no se quita! ¡Las está guapo! ¡Los llevamos eso! ¡Vamos, manager! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos! ¡Dale allá terraza! ¡Que el nena no se quita! ¡Vamos,רכida! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!